Con el fin de mantener bajo control la presencia del dengue en Tabasco, se fortalecerán las acciones para evitar la proliferación de este padecimiento, anunció el subsecretario de Salud Pública, Esmelin Trindidad Vásquez. Agregó que el objetivo es no bajar la guardia con el fin de evitar que siga incrementando el número de padecimientos de dengue detectados, de los cuales cerca de un 20% son de tipo hemorrágico. Chiapas, Veracruz y Campeche, ellos también van a tomar acciones porque ellos también tienen el mismo problema. Todo el sur sureste no siempre ha sido endémico. Siempre está enfocada a la sur sureste, desde Guerrero. ¿El cerco sanitario sería importante en este año? Sí, eso se está haciendo. Una vez que se detectan los casos se hace el cerco sanitario. Pero lo más importante es que como tenemos la información y no la estamos ocultando para nada, sino al contrario lo estamos dando a conocer para que se puedan tomar las acciones a tiempo. Las jurisdicciones sanitarias lo han estado haciendo, hemos tenido el cuidado de que lo hagan, pero quiero dejar muy claro que esta es una alerta a tiempo para resolver las cosas, no dejar que crezcan. Señaló que por ello se han mantenido las acciones con el fin de mantener bajo control la aparición del vector Aedes aegyptis. Se le denomina la Federación Mega Operativos. Básicamente consiste en la limpieza de la ciudad, de los lotes baldíos, panteones y sobre todo una convocatoria a la ciudadanía para que elimine los recipientes que puedan tener agua y que puedan ser sitios de criadero de mosquitos. Bueno, tenemos confirmados 666 en el estado. ¿Ha crecido el compaso? Bueno, hay una alta transmisibilidad, por eso estamos haciendo acciones a tiempo con la idea de detenerlo como deben ser las cosas. ¿Los municipios más afectados? Centro, Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo y Nacajuca. Vamos a atenderlo y lo vamos a resolver. Y por supuesto vamos a fortalecer la infraestructura para mantener esta vigilancia epidemiológica y tenerlo bajo control. Con imágenes de Antonio Guillén, Televisión Tabasqueña, Jorge Beitia.